¡Suscríbete al canal! 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 la verdad no, no me acuerdo, no me acuerdo pero si es de boliche uy, estoy tirando mucha basurita lo voy a poner de nuevo y un pantaloncito así como un capri rosa una gorrita un short, esta es una pijama ay no me acuerdo como se llaman las muñecas pero es una muñeca de Hasbro que me acuerdo que una vez me salió una ay, vean y otra calceta, creo que la otra ya me había salido muy mal, ah no, si vean ay vean que padre, me salieron las calcetas para Barbie viene el vestido de cumpleaños de Barbie de cumpleaños un poquito de tierra de esa cosa, que no tiene mucho pero vean, está en perfectas condiciones y es el vestido de la Barbie de cumpleaños que bonito ya vamos a terminar, no venía mucho en esta bolsita viene este ay este que bonito este viene siendo el vestido supongo del chaleco ese no trae marca no trae nada entonces no sé si se lo original de Barbie o no pero está precioso y vean este va así vean que bonito este va así es el traguecito y viene una gorrita con el se llama Made in China y es como una para alguna muñeca chiquita viene el gorrito y viene este me movió toda la cámara ni cuánto me había dado espero que el video no haya estado todo así de lado todo el rato pero bueno y pues ya eso fue lo último que venía en esta bolsita pero me encantó este churcito de American Girl me encantó este pero creo que en esta ocasión mi favorito va a ser este me encantó este trajecito de así como no sé como un traje sastre pero como todo terciopelo está precioso este me gustó pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima y déjenme saber cuál fue su favorito bye mis hermosos